Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario con el primer asunto del orden del día. Aprobación, si procede, el borrador del acta del 23 del 12 del 2021. Don Artemi. Buenos días, nada que voy a tratar. Don Michael. Buenos días, conforme. Don Mensei. Conforme. Continuamos. Propuesta para admitir el escrito presentado por el interesado e imponer a Richard John Eli una sanción de 15.000 euros por ejercer la actividad de barcafetería Tiffany, sin sujeción a las medidas contenidas en el proyecto autorizado o comunicado. Veo la propuesta. Primero, admitir el escrito presentado por el interesado registro de entrada 20.496 de fecha 15 del 12 del 2021, por el que reconoce expresamente los hechos denunciados, resolviendo el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Segundo, imponer una sanción de 15.001 euros y suspensión temporal de la actividad por plazo de un día a don Richard John Elis, como persona titular de la actividad explotador y de la licencia o autorización, al considerarla responsable de la comisión de una infracción administrativa tipificada como muy grave en el artículo 62.2 de la LACCEP. Al desarrollar la actividad de barcafetería, cita en locales 3047 y 3052, planta alta, segunda fase, centro comercial Puerto Rico. Término municipal de Mogán. Sin sujeción a las medidas contenidas en el proyecto comunicado autorizado y cuyos demás datos constan debidamente referenciados en las actuaciones. Tercero, notificar el acuerdo que se adopte a cuantos estén interesados en el procedimiento, con indicación de los recursos que procedan. Cuarto, dar traslado del acuerdo que se adopte al servicio de tesorería, renta-recaudación a los efectos oportunos. Muy bien, don Artemis. Sí, presidenta. El expediente que nos ocupa, igual que los otros cuatro que le siguen, se tratan de resolver unas sanciones impuestas a locales de ocio y restauración de nuestro municipio por el hecho de emitir música, unos en vivo, otros en terraza, sin sujeción a lo establecido en las ordenanzas que lo regulan al efecto en nuestro municipio. Desde el Partido Socialista hemos mantenido en los plenos anteriores y vamos a mantener también en este pleno un posicionamiento que va en la línea de que, por supuesto, estos expedientes sancionadores constan con los informes preceptivos de los técnicos y lo que hacen es pretender que se cumpla la ordenanza que los regula, pero consideramos que desde el gobierno, desde el grupo de gobierno, se tendrían que haber iniciado las acciones oportunas para flexibilizar, mediante una modificación de la ordenanza y la inclusión de una transitoria, como se ha hecho en otras, como relativas a las terrazas, relativas al pago de los impuestos, por el motivo tan básico como que este sector ha estado sufriendo los efectos de la crisis y muchas veces las propias medidas, la crisis sanitaria del COVID-19, me refería, por supuesto, y las propias medidas para la contención de esta pandemia implicaban en muchas de las ocasiones no poder tener los espacios cerrados. Muchas de las sanciones que hemos debatido y vamos a debatir en este pleno con las cinco que he manifestado son justamente por no cumplir con el requisito que sí establece la ordenanza, pero que exige que las puertas para poder emitir música, las puertas estancas estén cerradas en los locales. Se da la paradoja, además, que ninguna o ninguno de los expedientes que hemos debatido en los últimos meses, incluidos estos que se traen al pleno de hoy, son por excesivo ruido. No hay ninguno de ellos. Se ha procedido a la medición de los ruidos. Por ello, en las comisiones informativas, actuando en un ejercicio de responsabilidad del Partido Socialista de Mogán, hemos instado al grupo de gobierno a que inicie una modificación de las ordenanzas que sean oportunas, siempre recabando los informes técnicos que sean necesarios para dar un poco un valor de oxígeno a estos locales que lo que están haciendo es intentar recuperar todo lo que han perdido en estos meses de pandemia. Modificación, por supuesto, que tendrá que hacerse ateniendo o compaginando lo que es el bienestar o el descanso de los vecinos colindantes de los locales, siempre en base a lo que establezcan los técnicos municipales. Por ello, desde el Partido Socialista, por supuesto, no nos vamos a oponer a este expediente, pero sí reclamamos al grupo de gobierno que actúe, como ha actuado en otras ordenanzas, para intentar paliar estos efectos de la crisis de la COVID-19. Muy bien. Don Michael. Sí, en este expediente el interesado reconoce expresamente los hechos denunciados y lo hace con el objetivo de beneficiarse de esa reducción de la sanción impuesta. Sin embargo, en este caso, la sanción tiene carácter pecunario, por un lado, y la otra no pecuniario, por lo que no procede a aplicar la reducción en el importe de la misma. Dicho esto, sirve al resto de la intervención para el resto de los expedientes sancionadores que se traen a este pleno, cinco en total en el día de hoy. Y en todos, pues, se ha acreditado, pues, ese incumplimiento al que hacía referencia el compañero de la normativa y se propone para sanción, desestimando en muchos casos las alegaciones formuladas por los interesados. No podemos manifestar nuestra disconformidad al respecto de unos hechos que sabemos que contradicen la ley, que han sido elevados a sanción mediante la correspondiente denuncia policial y expediente sancionador. Y, máximo, en este caso, cuando el propio interesado, pues, también ha reconocido, pues, haber cometido dicha infracción. Pero, por otra parte, también, como el compañero Artemi, no podemos dejar de manifestar nuestro pesar de que estas sanciones se hayan producido en un momento de especial dificultad para la supervivencia de estos negocios y que, en muchos casos, como sabemos, tuvieron que estar cerrados durante meses y, posteriormente, se reinventaron para contrarrestar las cuantiosas pérdidas que siguen soportando. Evidentemente, ello, pues, no puede justificar la comisión de una infracción, pero sí consideramos que es un auténtico mazazo para el empresariado. Muchas gracias, don Mensei. Yo entiendo la posición de los grupos de la oposición que lo que entiendo que hacen es un discurso estrictamente político de la realidad de los hechos, porque la cosa está perfectamente clara. Hay una normativa que regula una actividad. Esa normativa exige la obtención de los correspondientes títulos para poder ejercerla y, cuando se conceden esos títulos, se conceden con unos condicionantes. Unos condicionantes que, evidentemente, se tienen que cumplir. ¿Para qué? Para permitir el pacífico ejercicio de la actividad. Tenemos que recordar siempre, compañero, que el derecho de una persona termina donde comienza el derecho de la otra. Por lo tanto, en cuanto una persona se siente, de alguna manera, quebrantado o perjudicado por el ejercicio de una actividad que se está haciendo contraviniendo el título o los condicionantes por los que se dieron el título, lo que se merece es un reproche administrativo y el reproche administrativo correspondiente. Por esa regla de tres, compañero Artemis, yo, como concejal de Mercadillo, me permitiría decirle a usted que se dirija a su presidente del Gobierno de Canarias y, por ejemplo, en fase cuatro, que prohíbe la realización de los mercadillos en los espacios y las vías públicas, flexibilice la norma de la fase cuatro para que así permita la realización de la actividad del mercadillo con todos los condicionantes que se entiendan oportunos para garantizar la sanidad, o la situación sanitaria. Es evidente que estamos atravesando una pandemia, pero eso no puede ser excusa para incumplir la normativa. Y cuando usted me habla de flexibilizar, la normativa ya de por sí está perfectamente flexibilizada. El que usted me diga a mí que no se puede llevar a cabo ningún tipo de acción sancionadora porque estamos en pandemia es incongruente. Por esa regla de tres, a los policías locales le podríamos decir, oiga, cuando usted vea una infracción de tráfico, no la sancione, porque estamos en una pandemia y darle un masazo a ese conductor podría de alguna manera suponer un quebranto a su economía doméstica. Si un conductor comete una infracción de tráfico, se le debe sancionar, porque la normativa es la que es. Y cuando usted me dice de flexibilizar la normativa, lo dice de una forma genérica, permítame que se lo diga, para quedar bien políticamente con estos locales, porque lo que usted hace es lo contrario de lo que hacía cuando era gobierno. Cuando usted era gobierno, usted sancionaba a los locales con 22.500 euros. Y usted me dirá, pero es que cuando yo era gobierno no estábamos en pandemia. ¿Y eso qué tiene que ver? Cuando estamos en pandemia, precisamente por el mero hecho de estarlo, tenemos que ser especialmente vigilantes con la normativa para evitar los contagios. Entonces, usted lo que no puede hacer es tener aquí un discurso, ponerse de perfil, no votar a favor para que no le puedan decir nada, no votar en contra para poder decir que no se opone a que efectivamente se cumpla con la normativa y quedarse de perfil. Es un discurso estrictamente político. Nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir las normas como no podía ser de otra manera. Y eso es lo que hacemos en este expediente. Porque en el pleno del 16 de mayo del año 2017, cuando un local de Puerto Rico, que ha sido sancionado recientemente una vez más por este pleno, por quebrantar sistemáticamente, estando o no en pandemia, las ordenanzas municipales, usted votó a favor de una sanción de 22.500 euros y el precinto a ese local. Entonces, hay unas normas, esas normas las tenemos que cumplir. Y cuando se trata de flexibilizar la norma, tenemos que decir en qué sentido. No vale anunciarlo de una manera genérica y dejar la pelota en el tejado del vecino, precisamente porque se sabe que la norma no se puede flexibilizar más de lo que está. Y precisamente por eso, porque existen unos condicionantes aparejados al título que, para garantizar la pacífica convivencia, se tienen que garantizar sí o sí. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, don Artemi. Sí, señor Mensei, es que usted intenta, en el discurso que ha dado, en el discurso que ha dado en su intervención, obviar de que estamos en pandemia. Y es que totalmente diferente. Es que mi intervención y mi posicionamiento al respecto justamente se sustentan que estamos en pandemia y estos empresarios lo han pasado mal. Usted dice que mi discurso cuando era gobierno y cuando dos oposiciones es diferente. Pues no es cierto, señor Mensei. Esta legislatura, estando yo en la oposición, se han traído sanciones a los locales. Creo recordar que él era la playa de Pata la Vaca, sin estar en pandemia, y este portavoz del Grupo Socialista, siendo coherente con su posicionamiento anterior, votó a favor de esas sanciones, señor Mensei. No cuando era gobierno diferente de cuando soy oposición. Lo que sí es diferente es que estamos en pandemia. Usted menciona que el gobierno de Canarias flexibilice las medidas contra la COVID. No, señor Mensei. Es que justamente lo que estoy pretendiendo, o lo que estamos desde el Partido Socialista pretendiendo con este posicionamiento, es que se adecúe las normativas a la COVID. O no es cierto que se amplió o se posibilitó a los bares ampliar la terraza en las calles del municipio, porque las limitaciones de la pandemia les prohibían que tuvieran acceso los clientes al dentro de la instalación del local. Pues en este caso es lo mismo. Me permite que… Me permite. Me pide que concrete. Es que básicamente lo he dicho. He dicho en lo que se refiere a la emisión de música, sobre todo en el exterior de los locales de ocio, que casi todas las denuncias o los expedientes sancionadores que se han traído hasta día de hoy son a ese respecto. La normativa contra la pandemia limita el acceso a los locales de ocio por seguridad que todos conocemos. Y si le estamos sancionando a estos locales de ocio, que su actividad se centra o se basa en la emisión de esta música, le estamos prohibiendo y sancionando, como establece la ordenanza, por abrir las puertas tal y como establece la propia normativa COVID. Mi posicionamiento, el posicionamiento del Partido Socialista, que no es diferente al que he tenido en los otros expedientes anteriores durante la pandemia, es que se analice, que se cumpla la ordenanza a día de hoy. Por supuesto, por eso no vamos a votar en contra de estos expedientes, como puedo decir de otra forma. Pero el reproche a quien es no es al expediente sancionador, es al grupo de gobierno por no haber iniciado los trámites oportunos para la modificación de la ordenanza que permitiera flexibilizar la aplicación de lo mismo a los negocios que están incumpliendo. Por lo tanto, usted ha pretendido dar a entender de que yo tenía una postura cuando era gobierno y otra en la oposición y nada más lejos de la realidad. Le he dado un ejemplo de cuando he votado a favor de un expediente sancionador. La diferencia está en la pandemia, la diferencia está en lo que están sufriendo los locales de restauración por las limitaciones de la pandemia. Desde el grupo de gobierno, que es nuestra competencia, desde el gobierno municipal en este caso, perdón, lo que tiene que hacer es habilitarse las medidas para que se pueda flexibilizar y que para este sector tan castigado, pues, de dé un balón de oxígeno y un respiro en estas situaciones tan complicadas. Nada más que añadir. Muchísimas gracias. Don Michael. Sí, es únicamente incidir en que evidentemente no podemos mirar para otro lado. La ordenanza, mientras no se modifique, como está solicitando el compañero, se está incumpliendo y vamos a mantener el mismo criterio que hemos seguido con el resto de los expedientes que han venido a este pleno. Y, bueno, tenemos que hacer cumplir la ley y vamos a apoyar el expediente. Muchísimas gracias, don Mince. Yo insistir en el discurso político que están realizando mis compañeros. Llevamos meses ya alrededor del efectivo cumplimiento de las ordenanzas municipales. Mis compañeros de la oposición tienen, como no podía ser de otra manera, al igual que los concejales del Gobierno, hasta cinco iniciativas mensuales en los plenos para proponer todas las propuestas que entiendan oportunas para mejorar todo lo que tenga que ver, no solamente con las ordenanzas, sino con cualquier otra iniciativa que quieran llevar a cabo en el Ayuntamiento de Mogán. Y a lo que se limitan es a decir que se flexibilice el cumplimiento de la norma cuando tienen perfecto conocimiento de que no se puede flexibilizar la norma más de lo que está actualmente. Por eso, precisamente, no presentan ningún tipo de emoción al respecto, porque lo lógico, cuando se dice que se haga algo, es que al menos se traslade de forma paralela un ejemplo de cómo lo haría la persona que propone la modificación. Es decir, oiga, flexibilice usted la norma y mi propuesta de flexibilización es esta. Y se la presenta a usted para que la valore, para que la estudie, teniendo en cuenta que usted dice que no se puede flexibilizar aún más de lo que está. Y no lo han hecho. Y no lo han hecho precisamente porque la norma no se puede flexibilizar más. Porque si se pone música en un local, la obligación es que ese local esté acústicamente hermético. Si usted abre las puertas para permitir la ventilación, evidentemente, la música sale en los exteriores del local e incumple la ordenanza. Si usted entiende que se puede flexibilizar esa norma, díganos cómo hacerlo sin ningún tipo de inconveniente, permitiendo siempre la pacífica convivencia del vecino. Es decir, que el ejercicio de la actividad de un señor no quebrante, por ejemplo, el derecho al descanso del complejo hotelero que tiene al lado, que es donde se producen efectivamente y de manera sistemática las correspondientes llamadas a la policía local de Mogán. Entonces, cuando usted traiga una iniciativa a este pleno que permita la flexibilización de la ordenanza municipal para permitir el ejercicio de la actividad, como usted quiera entender lo oportuno, respetando y garantizando la pacífica convivencia de los turistas y de los operadores turísticos que operan aquí en el municipio de Mogán, se estudiará sin ningún tipo de inconveniente, compañeros. Pero a día de hoy la ordenanza es clara y el incumplimiento de esa ordenanza es clara. Y la ordenanza es la misma que venía siendo siempre de aquí para atrás. Por lo tanto, lo que no se puede alegar es un desconocimiento de la misma. Precisamente por eso, este expediente que nos ocupa, el infractor reconoce expresamente los hechos. Es que lo dice. Oiga, efectivamente, he hecho esto, he incumplido esta ordenanza y estas han sido las consecuencias o los perjuicios que he ocasionado. Y yo reconozco el hecho y que se me sancione como corresponda. Por lo tanto, compañeros, si usted propone una modificación, díganos cómo hacerlo. Nosotros, cuando éramos oposición y queríamos que se tomase una iniciativa, esa iniciativa siempre iba acompañada de nuestra propuesta. Ponga usted la suya sobre la mesa. Y ese discurso que trae aquí, llévelo también a sus compañeros que no gobiernan, que permitan la realización de los mercadillos municipales en fase 4. Que no digan no se hace y ya está ocasionando a todos los mercaderes el grave perjuicio económico que les está causando en estos graves tiempos de pandemia que todos estamos atravesando. Entonces, hay que predicar con el ejemplo. Lo que no se puede hacer es hagan ustedes esta realidad cuando nosotros, desde el gobierno de Canarias, por ejemplo, estamos haciendo la contraria. Cerrando los mercadillos municipales, sin ir más lejos. Entonces, hay que ser un poquito coherente. Y cuando usted, de alguna manera, quiera que se lleve algo a cabo, tenga usted la delicadeza o el detalle de hacer o de presentar de forma paralela la propuesta. ¿Cómo la haría usted de estar sentado en el gobierno? Nada más. Muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Muy bien. Continuamos. Propuesta para desestimar las alegaciones presentadas por el interesado a imponer una sanción de 15.000 euros al establecimiento denominado PAP Sinatra. Propuesta de resolución. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por el interesado, registro de entrada 20.669, de fecha 19 del 12, por los motivos que han sido expuestos en la presente propuesta. Segundo, imponer una sanción de 15.001 euros y suspensión temporal de la actividad por un plazo de quince días a don Luis Enrique López Cruz, como persona titular de la actividad explotador, al considerarla responsable de la comisión de una infracción administrativa tipificada como muy grave en el artículo 62.2 de la ALACEP, al desarrollar la actividad de bar musical PAP en locales 3023-3024, planta alta, segunda fase, centro comercial Puerto Rico, término municipal de Mogán. Sin sujeción a las medidas contenidas en el proyecto autorizado o comunicado, y cuyos demás datos constan debidamente referenciados en las actuaciones. Tercero, notificar el acuerdo que se adopte a cuantos estén interesados en el procedimiento, con indicación de los recursos que procedan. Cuarto, dar traslado del acuerdo que se adopte al servicio de tesorería, renta-recaudación, a los efectos oportunos. El señor Martínez. Saturno hittero, 2, que lo de la seria, funda-recaudación de la fe enott inside a la ает-recaudación, a los efectos extraordinarios, invested en la actividad que se adopte así. Significa whatsapp of thebyronica. técnicos municipales que son los expertos. Son ellos los que tienen que proponer las modificaciones oportunas. Usted dice que la ordenanza no se puede flexibilizar más. ¿Se me está diciendo que no se puede emitir música al aire libre? Que en ningún lugar se emite, no hay ningún local que emita música al aire libre, que es lo que estoy pidiendo dentro de los parámetros que igual que usted comparto, por supuesto, que no alteren la pacífica convivencia entre los negocios. La restauración y los convivientes, por supuesto que sí. Pero de ahí a intentar hacer llegar y manipular. Y eso sí que es un discurso político, porque yo creo que el nexo de conexión de todo mi posicionamiento se basa en que estamos en pandemia. Y usted ahora lo que está poniendo en tela de juicio son las medidas para luchar contra la pandemia que aplica el gobierno. Las está poniendo en tela de juicio. Yo no tengo los conocimientos para hacerlo. Y justamente lo que estoy diciendo es que dentro de las competencias, que tenemos nosotros a nivel municipal, sin ir en contra de las medidas de la lucha contra la pandemia, que se flexibilice la actividad de estos restaurantes y estos locales. Por lo tanto, yo ya he instado a este grupo de gobierno a que inicie la modificación de la ordenanza. Yo ya he explicado, yo creo que sobradamente, cuál es el posicionamiento en el cual queda claro que nosotros no vamos a ir en contra, no vamos a votar en contra de un expediente que está respaldado por los informes técnicos. Pero sí, este voto de abstención que estamos manifestando es más bien un reproche al grupo de gobierno por no iniciar las acciones que consideramos debieran hacerse para flexibilizar y evitar el mayor perjuicio para estos negocios. Cuando se acabe la pandemia, por supuesto que tendrá que revolverse. Por eso he dicho que lo lógico es que se incluya una transitoria dentro de la propia ordenanza para, una vez pasada la pandemia, en situación equiparable a aquellos expedientes que usted mencionaba anteriormente en el que se votó a favor, pues se vuelva a seguir con la normalidad. Pero lo cierto es que a día de hoy no contamos con esa normalidad y el escenario es totalmente diferente a cuando se redactaron los preceptos que están incluidos en la ordenanza. Muchas gracias, don Michael. Mire, compañero, como usted se repite en sus manifestaciones, yo también me voy a repetir las mías, porque lo que no va a hacer usted de alguna manera es agotarme en este pleno con las alegaciones, porque por muchas veces más que usted la repita, no se va a ir con la razón de esta sala respecto de lo que está manifestando. Porque, mire, ya usted ha dado un pasito más, porque usted sabe cuándo le conviene, cuándo no le conviene no sabe, se pone de perfil y se abstiene. ¿En qué sentido? En que en un primer momento ha dicho que no tiene ni idea de cómo se tendría que hacer, porque usted no es técnico, pero ya ha dado un pasito más hacia adelante y ha dicho que se podría modificar la ordenanza con una transitoria. Bueno, ya usted nos empieza a decir cómo lo haría usted. A ver si en el siguiente expediente da usted un segundo pasito y nos dice qué debiera contener esa transitoria para poder flexibilizar la ordenanza municipal. Porque usted, cuando viene aquí, por ejemplo, a defender temas de hacienda, que se le da muy bien y lo felicito, porque se ve perfectamente que tiene conocimiento de ello, usted sí se permite hablar técnicamente de ello, tal vez sea porque sea licenciado en esos asuntos que tienen que ver con hacienda. Pero, oiga, esto es sentido común y es tan sencillo como, por ejemplo, ver las ordenanzas que regula esta actividad de otros ayuntamientos y hacer una simple comparativa, compañero. O como usted ha dicho con las terrazas, se ha ampliado la ocupación del dominio público para las terrazas que permiten eso. Oiga, usted ha dado la idea también aquí y no es técnico. Entonces, a ver si técnicamente hablando da un pasito más, ya que ha dado el paso de introducir una transitoria dentro de la ordenanza y nos dice cuál es el contenido de la transitoria. Porque, insisto, compañero, a día de hoy flexibilizar más aún esta norma para que siga permitiendo el ejercicio de la actividad, incumpliendo pero flexibilizando con la pacífica convivencia del turista y del resto de operadores turísticos que operan en Mogán, cuando usted consiga ese equilibrio, háganlo saber sin ningún tipo de inconveniente, que se estudiarán por parte de los técnicos municipales. Mientras tanto, cualquier otro discurso distinto de este, mientras usted no presente su propuesta, es política pura y dura. Compañero, nada más. Muchas gracias. De todas maneras, también añadir a todo esto los episodios que hemos vivido también en San Bartolomé de Tirajana, que han sido prácticamente los mismos, las quejas de todos los turoperadores empresarios de la zona. Y recientemente vuelve a salir prácticamente esta semana, todos los días en prensa, lo que están sufriendo los vecinos de Vegueta. Y eso que no tiene música en vivo ahí. Entonces, es una cuestión, la verdad, que es complicado. Cuando hemos hecho, por ejemplo, los estudios, hemos reflexionado sobre esto, es muy complicado. Es complicado saber dónde está la línea para garantizar los derechos de unos y otros. Y, lamentablemente… Y, además, es que cuando bajemos el nivel, cuando bajemos el nivel, es que ustedes deberían quedar una noche en Puerto Rico para que ustedes vean lo que pasa allí. No hace falta que baje el nivel. Yo puedo poner este mismo bien. No, no, pero está encerrado. No, está encerrado. No, pero es en serio. Es decir, cuando bajas el nivel y otra vez se vuelvan a abrir los pubs y el ocio nocturno, deberían quedar una noche para que vean que es que, de verdad, lo que se oye, lo que se ve hasta las tandas de la mañana y lo que hay alrededor de todo eso, es que es imposible. O apostamos por una cosa o apostamos por la otra. Pero tenemos que garantizar, y sobre todo vivimos del turismo, y no solo del turismo, sino también el garantizar el descanso de los residentes de la zona. Pero sí deberían un día plantearse, cuando los niveles bajen, de hacer una visita hasta las dos de la mañana para que ustedes vean… Porque el mejor ejemplo es vivirlo. El mejor ejemplo es vivirlo. Porque aquí podemos decir una cosa, podemos decir otra. Pero estar allí y sufrirlo y verlo y ser testigos de lo que después se traslada aquí a un expediente es lo que debe ser. Entonces, bueno, yo no voy a ir, pero me enseñe que haga la invitación al resto de los portavoces para cuando baje el nivel y se vuelva a abrir el ocio nocturno, se ha acompañado con los compañeros de la policía local para que van a ver que van a cambiar las impresiones de a lo mejor el debate que se genera aquí. Don Artem. El último turno, Néstor. Ya no voy a seguir dando más pistas, porque no voy a hacerle, reitero, no voy a hacerle el trabajo que tiene que hacer el grupo de gobierno y la corporación. Para saber de economía, el hecho de tener una licenciatura en economía, por supuesto que no, más allá de la experiencia que uno ya ha podido tener en la administración, no me habilita para dar opiniones totalmente técnicas, son ellos los que tienen que tener la última palabra. Igual que me dice que yo conozco el procedimiento, obviamente, el procedimiento administrativo, lo dicen los propios informes técnicos que aquí se adjuntan, de estos expedientes administrativos, igual que el hecho de ser licenciado en derecho no habilita a una persona que tenga que conocer en dónde se delime los planes de modernización, por un ejemplo, ¿no? Una cosa no quita a lo otro. De todas formas, yo creo que es que el discurso que he manifestado en este pleno y en los anteriores, ustedes lo están tomando como un ataque, cuando yo creo que es todo lo contrario. O sea, estamos, o desde el Partido Socialista lo que estamos diciendo es que intenten flexibilizar, intenten flexibilizar y modificar la ordenanza que está en sus competencias, igual que como le he instado en las propias comisiones informativas, y lo dicho, yo creo que no tiene que tomarse como un ataque, todo lo contrario. Y es una aportación que considero que debiera hacerse desde el grupo socialista del municipio, para que unos expedientes que han venido trayéndose a este pleno pudieran evitarse o pudiera evitarse dentro de lo que la legislación permitiera el perjuicio que se está ocasionando a estos locales de ocio. Y lo dicho, más que un ataque, yo creo que debiera tomarse como una aportación, como una sugerencia al grupo de gobierno. Una vez dicho esto, no voy a entrar en más debates en los siguientes puntos, porque pudiéramos alargar el pleno hasta lo indecible, hasta incluso tener que ir a las dos de la mañana al Centro Comercial de Puerto Rico, como dice la alcaldesa. No todos los expedientes son en el Centro Comercial de Puerto Rico, hay uno que es a plena luz del día y en el centro del barrio marinero de Arguineguín. Pero bueno, esos son aspectos que, como he dicho, no cambian el posicionamiento, la argumentación que he mantenido, tanto en este pleno como en los anteriores. Entonces, esperemos, ojalá, ojalá, que esta pandemia nos deje lo antes posible por el bien de los empresarios y por la pacífica convivencia con la ordenanza que está a día de hoy. Y más allá de eso, reiterar el cariz de propuesta, el cariz de colaboración que tiene mi posesionamiento en controversia o en contraprestación con el posible enfoque que se le quiera dar de ataque al gobierno y de utilización política del mismo. Nada más lejos de la realidad. Muy bien. Don Michael, don Mensey. Evidentemente, vamos a ver, yo creo que tanto el portavoz del Partido Popular como el portavoz del PSOE, como yo, nos hemos criado en el municipio de Mogán y conocemos muy bien la zona de ocio del Centro Comercial de Puerto Rico, ¿verdad? Y todos sabemos un poco cómo son. Bien. Compañero Artemi, yo insisto en el debate. Yo no le digo a usted que haga mi trabajo, pero usted es concejal de esta corporación. Esté o no en el gobierno, es el concejal de esta corporación. En la oposición, ahora, en el gobierno antes. Y usted tiene la obligación también de trabajar por los vecinos de Mogán. Usted tiene la obligación de trabajar también por el empresariado de Mogán. Y usted tiene también la obligación de trabajar por el resto de operadores turísticos que operan en Mogán. Lo que no puede hacer usted es diciendo que, como estoy en la oposición, que trabaje el gobierno. No, usted también puede trabajar. Y por eso tiene usted cinco iniciativas. Y por eso puede usted también presentar ofertas. Y usted ha dicho aquí que la diferencia entre cuando usted levantó la mano aquí, en el año 2017, sancionando a un local de Puerto Rico con 22.500 euros, era porque no había pandemia. Y que, en esta legislatura, siendo oposición, también había apoyado sanciones a locales como los de Patalabaca. En Patalabaca se ha sancionado a un único local. ¿Vale? Y fue en pandemia, compañeros. 6 de agosto del año 2021, pandemia. Se sancionó a ese local de Patalabaca con una multa de 22.500 euros, por incumplir lo que se está incumpliendo aquí ahora. ¿Y usted vota a favor? ¿Sí? Es lo que me ha dicho. ¿Y por qué ahora vota en contra? Porque aquí también estábamos en pandemia. Usted está diciendo, yo antes votaba a favor porque no estábamos en pandemia. Ahora me pongo de perfil y me abstengo porque usted tiene que flexibilizar la norma, precisamente porque estamos en pandemia. Aquí estábamos en pandemia y usted sancionó. Y usted levantó la mano a favor y se sancionó a este local con 22.500 euros, estando en pandemia. Cuando, según usted, teníamos la obligación de flexibilizar la norma, que no lo hemos hecho. Porque aquí sí, en agosto del 2021, hace siete u ocho meses, y ahora no. ¿Qué ha cambiado en siete u ocho meses? Cuando la pandemia está declarada desde el 14 de marzo del 2020. Es decir, cuando usted sancionó a este local, había transcurrido ya más de un año y medio del inicio de la pandemia. Por eso digo, compañero, que usted tiene que tener un criterio. Y ese criterio tiene que ser el mismo siempre. Lo que no puede hacer usted es dar bandazo en función de lo que políticamente me conviene o no. Y el claro ejemplo es este. Usted ha sancionado fuera de la pandemia, ha sancionado en pandemia, y ahora se abstiene para quedar bien en pandemia. Ya veremos que sigue ocurriendo una vez y se declare la finalización de la misma. Dios lo quiera, que sea muy pronto. Nada más. Muchas gracias. Don Artemi. Seguimos. Propuesta para desestimar las alegaciones, imponer sanción de 15.000 euros y suspensión temporal de la actividad por un plazo de 15 días a la empresa Vara Argueneguín. Propuesta de resolución. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por la parte interesada en fecha 19 del 11 de 2021, registro de entrada número 19.099, por los motivos que han sido expuestos en la presente propuesta. Segundo, imponer una sanción de 15.001 euros y suspensión temporal de la actividad por plazo de 15 días a doña Rosadelia González García, como persona titular de la actividad explotador, y contra don Julio Hernández Vega, como persona titular de la licencia o autorización, al considerar las responsables de la comisión de una infracción administrativa tipificada como muy grave en el artículo 62.2 de la ALACEP. Al desarrollar la actividad de bar-cafetería, cita en Avenida de los Pescadores, número 5, esquina con Plaza de los Poetas, Argueneguín, término municipal de Mogán. Sin sujeción a las medidas contenidas en el proyecto autorizado o comunicado, y cuyos demás datos constan debidamente referenciados en las actuaciones. Tercero, notificar el acuerdo que se adopte a cuantos estén interesados en el procedimiento, con indicación de los recursos que procederan. Cuarto, dar traslado del acuerdo que se adopte al servicio de tesorería, renta-recaudación, a los efectos oportunos. Bueno, si no hay objeciones, efectivamente, esto es un expediente que sanciona un local por los motivos que ha dicho el señor secretario. Y a mí sí me gustaría decir algo, y es que efectivamente la policía educa más que sanciona. ¿Y educa en qué sentido? En que, evidentemente, compañeros, políticamente hablando, protagonizar determinadas actuaciones no son rentables políticamente, pero hay que adoptarlas, y hay que adoptarlas porque es nuestra obligación. Porque la policía, tal vez, cuando ve un hecho que pudiera ser constitutivo de infracción, no va a saco a denunciar sistemáticamente, sino que hace las correspondientes advertencias. Entiendo yo. Oiga, usted está protagonizando estas actuaciones. Esto pudiera considerarse una infracción. Cese usted inmediatamente de seguir o de continuar haciendo esta realidad. Cuando a una persona se le insiste sistemáticamente o se le advierte sistemáticamente una y otra vez, un día tras otro, en que está protagonizando una actuación que pudiera considerarse infracción y no cesa en la acción que se viene protagonizando, pues, evidentemente, todo eso concluye con la correspondiente denuncia. Porque, lamentablemente, solo hacemos caso a la normativa cuando se nos toca el bolsillo, dicho sea coloquialmente hablando, compañero. Lo que quiero que sepa es que la policía no va sancionando indiscriminadamente a todo aquel que incumple una norma, sino que hace una labor educativa y hace una labor de información. ¿De información educativa en qué sentido? En que antes de sancionar advierte una y otra y otra vez las veces que sean necesarias. Lo que no puede pasar es que se llene la sala operativa de la policía local a determinadas horas de la tarde-noche con decenas y decenas de llamadas respecto de los mismos locales siempre, por estar protagonizando siempre las mismas actuaciones, a pesar de que han sido advertidos hasta la saciedad de que ese tipo de actuaciones no las pueden llevar a cabo. Entonces, evidentemente, pues, volvemos a concluir lo mismo. Se emite la correspondiente denuncia que, tras la tramitación oportuna, concluye con lo que traemos hoy aquí. Nada más. Muchas gracias. Don Artemis, ¿algo más? Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Muy bien. Seguimos con el siguiente punto. Propuesta para desestimar las alegaciones presentadas e imponer una sanción de 15.000 euros a la entidad OFNAME y AUBA, SL. Leo la propuesta de resolución. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por el interesado en el presente escrito de fecha 4 del 1 de 2022, registro de entrada número 96, por los motivos que han sido expuestos en la presente propuesta. Segundo, imponer una sanción de 15.001 euros y suspensión temporal de la actividad por plazo de 15 días a la entidad OUSNANE y AUBA, SL, como persona titular de la actividad explotador y contra don Fidel Fernández Rodríguez, como persona titular de la licencia o autorización. Al considerar las presuntas responsables de la comisión de una infracción administrativa, tipificada como muy grave en el artículo 62.2 del ALACEP, al desarrollar la actividad de bar, cafetería y heladería, cita en locales 1030 y 1031, planta sótano, segunda fase, centro comercial Puerto Rico, término municipal de Mogán, sin sujeción a las medidas contenidas en el proyecto autorizado comunicado y cuyos demás datos constan debidamente referenciados en las actuaciones. Tercero, notificar el acuerdo que se adopte a cuantos estén interesados en el procedimiento, con indicación de los recursos que procederán. Cuarto, dar traslado del acuerdo que se adopte al servicio de tesorería, renta-recaudación, a los efectos oportunos. Bien, don Artemis. El posicionamiento, en base al argumentario planteado anteriormente, va a ser el mismo del Partido Socialista. Don Michael. Don Mensei. ¿Algo más en un segundo turno? Venga, vamos a sumar de la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Vale. Seguimos. Propuesta de resolución del procedimiento sancionador por falta muy grave, incoado al establecimiento denominado Bora Bora por desarrollar la actividad sin subvención a las medidas contenidas en el proyecto autorizado o comunicado. Propuesta de resolución. Primero, estimar las alegaciones presentadas por los interesados en sus escritos de fecha 17 de junio de 2022, números 650 y 652 respectivamente, únicamente en cuanto a eximir de responsabilidad a la empresa Duane y Miguel SL, y desestimar las alegaciones presentadas en sus escritos de fecha 9 del 11 de 2021, registro de entrada 18,556 y 29 del 11 de 2021, registro de entrada 19,547, por los motivos que han sido expuestos en la presente propuesta de resolución. Segundo, imponer una sanción de 15.001 euros y suspensión temporal de la actividad por un plazo de quince días a la entidad Puerto Rico Grill SL, como persona titular de la actividad explotador, al considerarla responsable de la comisión de una infracción administrativa tipificada como muy grave en el artículo 62.2 de la ALACEP, al desarrollar la actividad de bar musical en locales 534, 535, 536, 546, 547, 548 y 549, planta alta, primera fase, centro comercial Puerto Rico, término municipal de Mogam, sin sujeción a las medidas contenidas en el proyecto autorizado o comunicado, y cuyos demás datos constan debidamente referenciados en las actuaciones. Tercero, notificar el acuerdo que se adopte a cuantos estén interesados en el procedimiento, con indicación de los recursos que procedan. Cuarto, dar traslado del acuerdo que se adopte al servicio de tesorería, renta-recaudación, a los efectos oportunos. Muy bien, don Artemi. Igual que los asuntos anteriores. Gracias, don Michael. Don Mensey. Algo más. Sometemos votación. Votos a favor. En contra. Extensión. Muy bien, seguimos. Propuesta para aprobar con carácter provisional el texto de la ordenanza municipal del vallado de solares, obras y fincas rústicas. Leo la propuesta. Primero, aprobar por el Pleno, con carácter provisional, el texto de la ordenanza municipal del vallado de solares. Parcelas, obras y fincas rústicas que se recogen en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo, en unión del texto íntegro de la ordenanza municipal de vallado de solares, parcelas, obras y fincas rústicas. Don Artén. Sí, el expediente que nos ocupa pretende la aprobación inicial de una ordenanza que pretende regular lo que es el vallado de todos los solares y parcelas que existen en nuestro municipio. Esta ordenanza se aprueba en base a una supuesta intención que tiene desde la corporación de evitar incidencias tales como el depósito de basura o garantizar la seguridad de los viandantes y todos aquellos que pudieran estar o transitar en los entornos de estos solares. Hasta ahí, por supuesto, consideramos que es una medida satisfactoria para el municipio, sobre todo en algunos espacios. Pero ya las comisiones informativas solicitamos que el expediente se dejara sobre la mesa para un mayor estudio. Incluso votamos en cuenta de la urgencia porque no conocíamos cuál era la misma. Porque la ordenanza que se pretende aprobar en el día de hoy, y si no, que me digan lo contrario los representantes del grupo de gobierno, es excesivamente, desde el punto de vista del Partido Socialista, genérica. Va a obligar a todos los propietarios de parcelas y solares que vayan las mismas. Esto planteábamos la pregunta porque nos surgía la duda de si todos los propietarios de parcelas y obras, de suelo urbano van a tener que levantar un muro de dos metros de altura de hormigón, de bloques de hormigón, y se nos planteaba la duda de si eso era discrecional y no solo en aquellos en los que realmente existiera un riesgo, que lo vemos lógico, sobre todo en entornos urbanos, dentro de los principales núcleos de los municipios. El ejemplo que preguntábamos era qué va a pasar con todos los solares que con el nuevo plan general que se está estudiando, que van desde la salida del pueblo de Mogán hasta la playa de Mogán, que colindan las carreteras, y todos esos solares van a tener que levantar un muro de dos metros de hormigón. O sí, el solar que está frente al centro de salud en playa de Mogán, en el que habitualmente se utiliza para aparcamiento de vehículos en los días de mercadillo, también va a tener que levantar un muro de dos metros, evitando así la posibilidad de aparcar en él. O el solar que está en Arguineguín, y que durante el periodo que ha durado la obra del edificio de aparcamientos ha estado sirviendo como alternativa al aparcamiento en la zona, todos sabemos o creo que nos situamos de qué solar estoy hablando, el que está en el centro de las viviendas sociales, también va a tener que vallarse con un muro de dos metros. Consideramos desde el Partido Socialista que a día de hoy existen herramientas para obligar a aquellas personas, propietarios de solares, que realmente los técnicos indiquen que suponen un riesgo para la ciudadanía obligar a que se ejecuten estas obras, y si no fuera así, proceder a la ejecución forzosa con la reclamación posterior de los costes de la misma. Algo similar se hizo en la calle Sauro Torón en la legislatura pasada. Con todo esto lo que quiero decir es que no, no rechazamos frontalmente el espíritu de esta ordenanza, lo vemos bien, sobre todo cuando se delimitan los vallados que tienen que haber en las obras, los vallados que hay en zonas rústicas, por lo que vemos más coherentes, se habla de un muro de piedras, incluso que puede ser reforzado con un vallado metálico, pero opcional. Pero en lo que se refiere al vallado de los solares en el ámbito urbano, en suelo urbano, considero que debiera darse una pensada. No se tuvo a bien dejarlo sobre la mesa para un mayor estudio, solo espero que en el periodo de presentación de alegaciones, en el que justamente lo que vamos a pedir desde el Partido Socialista, y me adelanto a las mismas, es que esta obligatoriedad sea discrecional a la emisión de un informe técnico que considere que realmente hay un riesgo para los vallandantes, o hay un riesgo o experiencia de acumulación de basuras en esas zonas, las que sean las que obliguen al propietario del local, porque todo sea de paso, son ellos los que van a tener que soportar el coste del levantamiento del vallado, como no pudiera ser de otra forma, también quiero indicarlo, pues considero que debiera ser discrecional a expensas de ese informe que debieran emitir los técnicos municipales. Más allá de eso, reiterar eso, si confirmar o no que las tres parcelas, como un ejemplo que he mencionado, tendrán que ser valladas en caso de aprobación de esta ordenanza, y por lo demás, manifestar que el voto del Partido Socialista, en este sentido, si todavía en que las comisiones informativas no tuvieran abiertas a los otros de la mesa, será de abstención para presentar las alegaciones correspondientes en el periodo establecido al efecto. Muy bien, muchas gracias. Sí, igualmente el Partido Popular también considera conveniente el establecimiento de una ordenanza, pues que se encargue de regular estos vallados y cerramientos, y bueno, así como también establecer un régimen sancionador para esos supuestos de incumplimiento. Por nuestra parte también nos vamos a abstener en esta aprobación inicial, y nos vamos a reservar también esa oportunidad de presentar alegaciones para mejorar esa generalidad, a la que hace mención el compañero Artemi, y quizás ser más exhaustivos en la aplicación de su articulado. Genial, estupendo, de eso se trata, ¿vale? Sí, seguramente tendremos que volver a darle una vuelta, pero tendremos que partir de un punto. Dese cuenta que esta ordenanza, como la mayoría de las ordenanzas buceamos por los diferentes municipios que ya la tienen implementada, porque de lo contrario, bueno, Artemi pone ejemplos así muy genéricos, pero también nosotros podemos poner ejemplos genéricos, y también se ha llevado a cabo el estudio, por ejemplo, de la ordenanza de Agüímez, para incorporarla, sobre todo el casco de Agüímez, por la sencilla razón que te podías encontrar, pues, solares, con mucha basura, en un entorno que realmente entre todos estamos haciendo lo óptimo para que esté en condiciones, por ejemplo. Y aquí podemos un ejemplo muy cercano a nosotros, justo enfrente, en la calle San José, la edificación esa que ha quedado abandonada, justo enfrente del ensayo, donde entendemos que como grupo de gobierno no se puede permitir que las planchas esas en el propio casco histórico de Mogán esté de esa manera. Lo lógico ahí es que se intervenga con un muro de bloques y con su enfoscado y su pintura. Pero bueno, que para eso están precisamente las medidas. Y después también quiero reseñar un ejemplo que tuvimos de un ocupa entre la calle Francisco Navarro, con la intersección de la calle Guanarteme, que precisamente los propietarios no estaban aquí, y se metió una ocupa donde generaba incendios constantemente dentro de ese propio solar y los vecinos nos llevaban, pues, siempre asustados. Coincidimos, llevamos a cabo una orden de ejecución, donde al final contactamos con los propietarios y levantaron el muro. Lo que le quiero decir es eso, empezar a poner orden, y bueno, intentamos empezar a poner orden en este sentido, no solo en cuanto a la seguridad, a la limpieza, sino también en cuanto al ornato del municipio, para intentar mejorar. Pero, por supuesto, habrá que limitarla, ¿vale?, y abiertos a las alegaciones que puedan establecer y consensuar con nosotros, sin problema ninguno. Bueno, don Artemis. Simplemente, dentro de los ejemplos que puse, pues, para que no se me encasille, que solo es lo negativo, también considero el análisis de la ordenanza, que sería una solución o podría dar facilidad para dar solución a la problemática que se ha tenido en este municipio, con el famoso centro comercial que está negabado en la zona de Playa de Mogán, que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado el golpe de gobierno. Bueno, no solo decimos lo positivo, sino también lo negativo, sino también lo positivo. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor, en contra, abstención? Muy bien. Vamos a retirar del orden del día la propuesta de esta delicio, ¿vale? La dejamos para el pleno siguiente. Continuamos propuesta para aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por documentos que expida o de que entienda la Administración o las autoridades locales. Leo la propuesta. Primero, aprobar por el pleno, con carácter provisional, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por documentos que expida o de que entienda la Administración o las autoridades locales que se recogen en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, por un plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por documentos que expida o de que entienda la Administración o las autoridades locales. Muy bien, don Artén. Sí, en este caso la modificación que se trae de la ordenanza responde, igual que lo han hecho otras que se han traído a este pleno, pues a la propuesta que hacen desde la parte operativa, o sea, de los funcionarios que se encarguen de su aplicación, y yo creo que también haciendo una adaptación a la realidad, a la nueva realidad que tenemos en materia de tramitación telemática y modificaciones que hemos ido planteando, como lo del aumento del peso de lo que son las comunicaciones previas a la hora de pedir licencias urbanísticas, desde el Partido Socialista, del análisis del expediente. Creemos que medianamente no hay ninguna incongruencia en el mismo. Se cumple o se verifica, en este caso, por el presidente de la empresa o el gerente de la empresa de recaudación, que no se superan con la aplicación de estas tasas los costes del servicio. Echamos en falta el pronunciamiento de algún funcionario municipal, que es el que tiene que dar fe de esa afirmación que se da en el expediente. Pero más allá de lo comentado, entendemos que es una adaptación. No solo se suben tarifas, hay tarifas que se bajan y se adecúan, otras se agilizan. Por lo tanto, desde el Partido Socialista no tenemos ningún inconveniente, igual que solemos hacer en todo este tipo de aprobaciones iniciales, de abstenernos para un mejor estudio y presentación de alegaciones si procede durante el periodo de exposición pública. Pero lo dicho, que en el fondo no tenemos ninguna oposición a esta modificación de la ordenanza por tasas que se trae al pleno de hoy. Muchas gracias. Y don Michael. Sí, se justifica esta actualización de los importes, como han dicho, así como la modificación de su texto, en tanto en cuanto a algunos conceptos, pues, como decían, se han quedado soletos y en desuso, a consecuencia de estos avances tecnológicos y la administración electrónica, así como para adaptar también estas tasas a la carga técnica y administrativa real que soporta la administración. En resumen, se aumenta la tasa por la emisión de copias, fotocopias, impresiones y emisión de soporte digital. Se establece una tasa común de 100 euros para obras menores y mayores y la justifican estableciendo que la tramitación de licencias de obras menores conlleva los mismos trámites que para los supuestos de obras mayores. Lo cierto, y si no que me corrijan, que el volumen de solicitudes de obra menor es bastante superior al de obra mayor y que con este aumento, pues, bueno, también a todas luces la recaudación va a ser mayor. Por lo tanto, también estamos ante una subida de la tasa en este sentido. Respecto a la tasa por la tramitación de comunicaciones previas, se propone fijarla en 50 euros cuando anteriormente se establecía una tasa de 30 y 120 euros según se tratara, pues, de obra menor o mayor respectivamente. Por nuestra parte, del Partido Popular, dudamos si es el momento idóneo de elevar la tasa que realmente se va a producir. Por pequeño que sea ese incremento, estamos aún inmersos, como hemos hablado en este pleno, en una crisis económica. Y, bueno, nosotros en este punto nos vamos a reservar el derecho también, como el Partido Socialista, a presentar alegaciones y, bueno, ya se considerarán si se incorporan a esta ordenanza. Muy bien. Muchas gracias. ¿Dónde el 6? Sí, efectivamente, como han dicho los compañeros, se trata de una actualización de precios. Y, bueno, en fin, extenderme poco más en lo ya manifestado por los compañeros, si bien es cierto que lo que sí me gustaría dejar sobre la mesa es que lo que se ha modificado aquí o lo que se ha propuesto aquí, de alguna manera, ha sido a iniciativa o como consecuencia de las propias sugerencias que nos hacen los trabajadores de fomento, tanto la parte técnica como la parte administrativa. Es decir, como muy decía el compañero Michael, tenemos en cuenta la actualización de los sistemas informáticos y hay conceptos que quedan obsoletos. Y a la hora de ir trabajando, efectivamente, con toda esa realidad, pues se ha propuesto desde la parte técnica y administrativa de fomento la modificación, no solamente de los precios de las tasas y demás, sino de los propios conceptos. Entonces, teniendo a bien recoger el guante propuesto por los trabajadores de fomento, pues hemos traído esta ordenanza plena. Nada más, muchas gracias. De todas maneras, decir, don Michael, que para llevar a cabo esta iniciativa comparativa de estos precios públicos se ha comparado con diferentes municipios, no solo turísticos. Y sorprende que aquellos municipios no turísticos tienen incluso precios más elevados que los nuestros, aún actualizándolos. Es decir, hemos intentado hacer una media, ¿vale? Porque genera trabajo. Es decir, independientemente de la digitalización, genera mucho trabajo, sobre todo para la parte administrativa y por el gran volumen de negocios, afortunadamente, que tenemos en este municipio, ¿no? Y nada más. ¿Alguna intervención más? Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Vale. Vale. Propuesta para modificar el acuerdo plenario de fecha 28 de mayo del 2020 del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Demogán y la entidad Serenity Blue. Llego la propuesta. Primero, en el acuerdo plenario de fecha 28 del 5 de 2020, en el que se aprobaba el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Demogán y la entidad Serenity Blue, donde dice 138.689,44 euros, debe decir 138.507,59 euros. Segundo, notifíquese esta corrección de errores a los interesados a los efectos oportunos. Gracias. Don Martínez. En este caso se trata de una corrección de un error material. No tenemos nada que objetar a la propuesta. Don Michael. Sí, estamos conformes con esa corrección. Don Benzei. Conforme. Algo más que añadir. Venga, sometemos a votación. Votos a favor. Unanimidad. Seguimos. Propuesta para incluir en el orden del día de una moción de apoyo al Plan de Recuperación y de Fondos Europeos presentados por el Partido Socialista. Gracias. La pandemia provocada por el COVID-19 originó en 2020 una crisis global que supuso un grave impacto sanitario, económico y social para la mayoría de mujeres y hombres de todo el mundo. Para hacer frente a esta situación inédita en nuestra historia más reciente, la Unión Europea aprobó en 2021 un Plan de Recuperación que representa una oportunidad sin precedentes para España, ya que contempla un programa de inversiones públicas en todo el país por valor de hasta 140.000 millones de euros. Estos fondos europeos permitirán movilizar hasta 500.000 millones en inversión privada e impulsar una modernización de la economía española a través de cuatro ejes extrapensales. La transición ecológica, la transformación digital, la ecohesión social y territorial y la igualdad de género. En este contexto, España se ha convertido además en el primer país en recibir en 2021 un total de 19.000 millones de euros de transferencia. Se trata de un pago vinculado al cumplimiento por parte del Gobierno de una serie de hitos predeterminados y representa un apoyo financiero muy importante para que la recuperación en el país sea fuerte y sostenible. Para seguir dando pasos en la buena dirección y que el Plan de Recuperación sea un éxito de país, es imprescindible una buena cogobernanza entre los diferentes niveles de la administración pública. Son las comunidades autónomas y los ayuntamientos de nuestro país las administraciones que tienen un conocimiento más concreto del territorio y de las necesidades de las empresas, autónomos y hogares y unas competencias que posibiliten un despliegue lo más eficaz posible de los fondos europeos que ya han comenzado a llegar a España. Un ejemplo claro y certero de la importancia que el Gobierno de España concede a la cogobernanza del Plan de Recuperación es la asignación durante 2021 de más de 11.200 millones de euros a las comunidades autónomas. Estos fondos europeos se han distribuido a partir de los criterios acordados en 54 conferencias sectoriales correspondientes a los diferentes ámbitos de política económica como la educación, la renovación de edificios, la movilidad urbana, la digitalización de la administración, las energías renovables, la I más D, la formación profesional, las políticas activas de empleo o las políticas de cuidado al turismo. Otros 2.400 millones de euros se han distribuido a través de convenios, subvenciones o programas pilotos que permitirán desplegar con las comunidades autónomas proyectos alienados con los objetivos del Plan de Recuperación. 2022 va a ser el año en el que el despliegue del Plan de Recuperación se intensifique y se pongan en marcha los principales programas de inversión y proyectos estratégicos a través de la estrecha colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales que, sin duda, aumentarán su creciente impacto transformador sobre el terreno. En definitiva, la llegada de los fondos europeos a través del Plan de Recuperación supone una gran oportunidad para modernizar España tras la crisis ocasionada por la pandemia y, así, afianzar una recuperación país que estará en condiciones de afrontar y materializar el proyecto de transformación que necesita ante los retos que plantea el futuro a medio y largo plazo. Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Mixto-PSOE presenta la siguiente iniciativa. Que el Pleno del Ayuntamiento de Mogán acuerde, primero, instar a las fuerzas políticas con representación en las Cortes Generales a seguir trabajando en reconocer la oportunidad histórica que significa para España recibir los hasta 140.000 millones de euros que supondrá el despliegue del Plan de Recuperación. Segundo, defender el diálogo como herramienta clave para lograr que los fondos europeos puedan beneficiar al mayor número de ciudadanos posible en todo el país, posibilitando una recuperación justa y un crecimiento económico sólido. Apostar por la cogobernanza entre los diferentes niveles de la Administración Pública para seguir afianzando la recuperación económica a través del despliegue del Plan de Recuperación. Colaborar a través del ejercicio de las competencias que tienen conferidas comunidades autónomas y ayuntamientos en un despliegue lo más eficaz posible sobre el territorio de los fondos europeos que ya han comenzado a llegar a España. Y facilitar, gracias al conocimiento más concreto de las comunidades autónomas y ayuntamientos que tienen de las necesidades de las empresas, autónomos y hogares, toda la información para que los fondos europeos se destinen a los proyectos más transformadores en cada caso. Segundo, dar traslado a los grupos políticos con representación en las Cortes Generales del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán. Esta es la moción en lo que se refiere a la defensa de la misma como portavote del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Mogán. Simplemente indicar que esto no son políticas que solo afecten al Gobierno de la Nación. Yo creo que son políticas que a nosotros, como canarios, en concreto, habiendo recibido los más de mil millones de euros que se recibieron el año pasado justamente de este tipo de ayudas para la reconstrucción de nuestra comunidad autónoma y como moganeros, recientemente hemos visto la noticia de que nos llegan en torno a 9,4, me parece que eran, o 7,4 millones de euros del plan de los NET de Generations, de estos fondos provenientes también de la europea. Creo que esto no es algo que debe sonarnos a chino, sino todo lo contrario. Es algo que nos afecta directamente y por ello debemos aunar fuerzas para evitar que los discursos políticos a nivel nacional puedan entorpedecer esta asignación de fondos que para nosotros nos va nuestro futuro en ellos. Dependemos del turismo más que la media de la nación, un turismo que por su parte ha sido afectado exponencialmente por esta pandemia, y yo creo que estos fondos europeos son un beneficio para España en general, Canarias en particular y concretamente nuestro municipio de Mogán por la vinculación que tiene al sector turístico. Ese es el motivo de esta moción. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, sin ánimo, lógicamente, de entrar en debates de enfrentamiento, que el reparto de estos fondos sabemos que ha generado a nivel nacional, si consideramos que únicamente el Gobierno lo que tiene que es que acordar con esas comunidades y administraciones locales, la administración de estos fondos y además de garantizar que los mismos se gasten en las cuestiones adecuadas y no acaben en proyectos clientelares. Los fondos son y es solidaridad de los socios de Europa y para todos los españoles, no para gobiernos gobernados por ni unas ni por otras fuerzas políticas. Y hechas estas salvedades, en las que estoy seguro que coincidimos el resto de fuerzas políticas de este pleno, pues mostramos nuestra conformidad con los acuerdos que se proponen, porque en síntesis no difieren de las intenciones del Partido Popular. Por lo tanto, también vamos a apoyar esta moción. Bueno, nosotros por supuesto que vamos a apoyar la moción, como no puede ser de otra manera, pero sí es verdad que instar tanto al Gobierno de España como al Gobierno de Canarias a que ejecuten la gran mayoría de los fondos, porque ya vemos que precisamente los presupuestos escenarios de la Unión Europea con España y de España con las comunidades autónomas no se suelen ejecutar ni un 20% de los presupuestos ordinarios a través de los planes operativos de las diferentes, en este caso, consejerías del Gobierno de Canarias y de los diferentes ministerios del Gobierno de España. Tenemos una oportunidad, como se ha dicho, de hacer un cambio o mejorar el cambio en Canarias en cuanto al modelo de todo lo que conlleva estos fondos, pero a día de hoy el reloj está corriendo y no vemos esa celeridad por parte de las diferentes consejerías, a excepción de la parte de turismo, por parte del Gobierno de Canarias, porque, por ejemplo, Mogán lleva trabajando con la Consejería de Transición Ecológica, yo creo que más de siete o ocho meses, en donde le hemos enviado numerosísimas fichas y todavía no se han llevado a cabo ni una sola convocatoria. Entonces, lo único que pedimos es mayor diligencia, por favor, a la hora de tramitar estos fondos por parte del Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, para que sobre todo a los municipios le llegue y también poder justificarlo en tiempo y forma. Porque, por ejemplo, una convocatoria que va a salir recientemente, que va a salir por segunda vez recientemente y que se resolvió en enero y va a salir ahora en febrero, a finales de febrero, en relación a comercio, una de las cosas que planteamos los alcaldes es que nos dan un año para ejecutar obras. Por ejemplo, para las zonas comerciales abiertas turísticas, las zonas comerciales urbanas, o llevar a cabo la implementación de mercados agrícolas. No hay ni un ayuntamiento en España, aunque tenga un equipo técnico y un servicio de contratación potente, que pueda ejecutar la obra en un año. Entonces, yo sé que son plazos que vienen interpuestos por Europa, pero entiendo que también el Gobierno de España debe de mediar con Europa en vista de la maraña que tenemos en este país, que nos encanta deliarlo todo con leyes y demás, porque al final, mucho me temo que cuando pasen estos tres años, vamos a tener que devolver millones a Europa, de los cuales nos han conseguido para intentar transformar este país. Entonces, es algo que se está hablando en la FEM, se está hablando en la FECAM, por la sencilla razón que muchos alcaldes o muchas corporaciones locales, sobre todo medianas y grandes, se plantean optar a esos fondos, por la sencilla razón que va a ser imposible la ejecución. Entonces, al final, si nos estamos beneficiando de esos millones de euros, de esos posibles millones de euros, esas líneas que se van a llevar a cabo y se están llevando a cabo, pero mucho me temo que muchos de esos fondos no se llevarán a cabo porque les echa para atrás el plazo de ejecución. Y ya no solo el plazo de ejecución, sino también que el Ministerio de Hacienda, que no sé hasta qué punto eso se va a recurrir por parte de determinados organismos que aglutinan los ayuntamientos o directamente los ayuntamientos por sí mismos, como así no lo han hecho llegar, por ejemplo, en España, con la imputación del IVA, es un 21%. Es decir, aquellos municipios que quieran optar a estos fondos, municipios medianos y pequeños que quieran optar a estos fondos, al final se van a ver impedidos porque no van a tener dinero para pagar hasta el 21% del IVA, ¿no? Y bueno, y en Canarias pues ya sabemos lo que es. Entonces, bueno, me temo mucho que, ojalá me equivoque, ojalá, me temo mucho que lo que hemos aplaudido todos y la opción que nos ha dado España al ser uno de los países más castigados por la pandemia, pues al final, bueno, vamos a intentar no ser pesimistas, pero me da la sensación que con todo lo que se está abarruntando, me da la sensación que al final vamos a tener que devolver muchos fondos. Pero vamos, vamos a apoyar, como no puede ser de otra manera, a la moción y Mogam va a seguir presentando proyectos para beneficiar a su comunidad. Muchas gracias. A ratificar la moción, yo creo que por, si están, si lo tienen a bien, podemos incluirla como una moción institucional, dado que todos están, van a apoyarla, por lo demás agradecer el apoyo de la misma. Perfecto, así nos parece bien. Vale, vamos a votar la incorporación de la moción como institucional. Venga, votos a favor de que se convierta en institucional. Vale, votos a favor de la moción. Vale, por unanimidad. Muy bien. Seguimos. Vale. Ruegos y preguntas. Don Artemi. El ayuntamiento de Mogam en los años… Perdón, perdón, hay un policía material. Vale, dación de cuentas de las resoluciones de la alcaldesa, decreto 7.618-22, del 20 de diciembre de 2021 hasta el 227 de 2022, del 24 de enero del 2022. En concreto, el decreto 7.842 de 2021 de 30 de diciembre, nombramiento de personal eventual a don Samuel Sosa Díaz como asesor de servicios públicos. Dación de cuentas de las sesiones de la Junta de Gobierno local de fecha de 14 de diciembre, 21 de diciembre, 28 de diciembre, 29 de diciembre, extraordinario y urgente y 4 de enero del 2022. Ahora sí, pasamos a la iniciativa del compañero Artemi. Sí, el ayuntamiento de Mogam en los años 2020 y 2021 asumió la gestión directa de las denominadas zonas azules y modificó la ordenanza reguladora de los precios del servicio. Desde el grupo de gobierno se nos informó que el servicio lo asumiría la empresa municipal, Mogam Gestión Municipal, y que se abrirían líneas de conversación con Saúlpa para implantar las mejoras que la empresa en cuestión pudiera aportar al servicio. Se nos informó que esta encomienda sería extensiva a los edificios de aparcamientos que a día de hoy están en construcción o pendientes de iniciar la actividad. Nos consta, por información que hemos recibido de diferentes vecinos de la zona de Puerto Rico, de que están pretendiendo solicitar a esta Administración que los precios en el entorno de los centros comerciales para residentes y trabajadores se haga una modificación de la ordenanza para que sean reducidos en equiparación de lo que pudiera considerarse en otras ciudades como lo que son las zonas verdes. Por ello, preguntamos, ¿ha habido algún acercamiento con la empresa que gestiona los aparcamientos en la capital Gran Canaria? ¿Cuándo se abrirá al uso público el edificio de aparcamientos de Arguineguín? ¿Se va a implantar alguna zona verde que posibilite a los usuarios residentes y trabajadores de los centros comerciales acceder al servicio a un menor coste en la zona de Puerto Rico? En otro orden de cosas, en plenos pasados preguntamos en una ocasión por los ingresos que la concesionaria del servicio de radio y televisión debe aportar en base a los establecidos en los pliegos a este ayuntamiento en concepto de todos aquellos servicios publicitarios que se presten tanto en la televisión como en la radio de Mogán. Nos consta que se están haciendo cuñas publicitarias y que se está emitiendo publicidad en los medios de comunicación y es por lo que preguntamos, en base a lo establecido en los pliegos, ¿cuánto se ha ingresado por la empresa concesionaria de la radio y televisión de Mogán en concepto de publicidad en el año 2021? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú, Michael? Sí, formulo tres preguntas. Actualmente existen varias obras inacabadas pendientes de modificados que van a generar un mayor coste. Solicitamos que el grupo de gobierno dé cuenta del estado de las siguientes obras, estado de los modificados, variación presupuestaria y nuevos plazos. De las obras, ampliación de cementerio y tanatorio de Mogán, molino de viento de Mogán, parking de Mogán, parking de Arguineguín y Gran Canaria 500, paseo subterráneo. La segunda pregunta. La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias reclama al Ayuntamiento de Mogán el reintegro de 897.000 euros de la aportación que hizo en 2016 procedente de fondos del FEDECAM a la obra de construcción de la plaza pública y el edificio de aparcamiento de Arguineguín, al entender que el consistorio aumentó el coste del proyecto de forma unilateral. ¿Qué tiene que decir al respecto el grupo de gobierno? Y la tercera pregunta. En abril del pasado año se aprobaba en pleno una modificación presupuestaria que, como saben, contemplaba 500.000 euros para la concesión de ayudas directas, autónomos y pymes afectados por la crisis económica derivada del COVID. Si en aquel momento las ayudas ya llegaban con un cierto retraso, tenemos que lamentar que a día de hoy aún no exista esa resolución de esta convocatoria. Los autónomos y pequeñas empresas del municipio pues siguen esperando. ¿Cuáles son los motivos que explican este considerable retraso para cuándo está prevista la publicación de esta resolución? Muy bien. Empezamos. Don Ernesto. Muy buenos días. Con respecto a las preguntas del Partido Socialista, la empresa municipal Mogán Gestión tiene suscrito un convenio de colaboración con Sagulpa que se ha traducido hasta la fecha en colaboración en la puesta en marcha de la nueva zona sur, la adquisición de equipamientos como los nuevos parquímetros y la implantación de la aplicación para el nuevo vía móvil que es propiedad de Sagulpa. También nos está asesorando para la puesta en marcha del nuevo aparcamiento de Arguineguín. La implantación de zonas verdes formará parte de una segunda fase de este servicio de zona sur que ya se está planeando. En esta primera fase se ha centrado en poner en marcha el servicio con nuevos parquímetros y la reordenación de algunas zonas. Pues ahora, como decíamos en su día, un servicio que estaba dejado de la mano de Dios. Como decía, esas zonas verdes van a ir en una segunda fase de esta implantación. Y con respecto a la pregunta… Espera, Ernesto. La idea es decir, ese convenio de Sagulpa lo que nos ha hecho, además que hay que felicitar al Ayuntamiento de Las Palmas porque es un modelo a nivel nacional en cuanto a movilidad, lo que hemos hecho es… Bueno, lo que vamos a seguir haciendo es, bajo el asesoramiento continuo de Sagulpa, pues ir tomando esas decisiones que ya el Ayuntamiento de Las Palmas ha ido tomando en los diferentes barrios de la ciudad para seguir implementándolas nosotros. Pero tenemos que partir primero de ir subiendo las escaleras en los peldaños que nos permita. Perdón. Bueno, continúa, Ernesto. Con respecto al parking de Argueneguín, la obra está finalizada. Acabamos de tener la homologación, el alta de la estación transformadora por parte de la Consejería de Industria. Estamos en este momento con esa implementación por parte de Endesa, que después posteriormente llevará lo que es la contratación del suministro eléctrico, que, como hemos dicho en ocasiones anteriores, es un trámite laborioso que lleva su tiempo. Cada vez que tenemos un nuevo edificio, tenemos el antecedente del centro de sociocultura aquí en Mogán o la ampliación del cementerio, pues es un trámite un poco engorroso que lleva un tiempo y esperamos poder terminarlo. Hemos ido avanzando poco a poco y podemos ir terminando en breve. También en próximas sesiones plenarias vendrá el expediente de encomienda para la prestación de este servicio. Eso es con respecto al Partido Socialista. Con respecto a las preguntas del Partido Popular, paso a detallar el estado de las obras que nos preguntaban. Ampliación del cementerio y velatorio de Mogán. Se está optimando la puesta en marcha de las instalaciones una vez obtenida al alta de suministro eléctrico. Y me atrevo a decir que será cuestión de días o algunas semanas que quede en servicio dicha instalación. Además, me parece muy bueno que se me preocupen por el mayor gasto y coste de las obras, sobre todo cuando pregunto por estas obras, porque estamos hablando del cementerio más caro de España, sobre todo por la gestión que hizo el Partido Popular en su momento, con los contenciosos de la expropiación de los terrenos que nos costaron unos diez millones de euros. El entorno del molino de viento en Mogán. Por mucho que insistan, hasta la fecha esta obra no es del Ayuntamiento. Esta obra ha sido del Gobierno de Canarias, con el que hemos colaborado estrechamente y que nos ha informado que va a rescindir el contrato de obra del proyecto actual, que se está tramitando y que esperamos que concreten en breve. Y por nuestra parte hemos asumido la relación del nuevo proyecto, que ya ha pasado la Comisión de Patrimonio, necesaria al estar en un entorno de un BID, un bien de interés cultural, y hemos conseguido fondos para la ejecución del nuevo proyecto del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo para acometer la obra por algo más de 381.000 euros. Esta vez sí será promotor el Ayuntamiento y esperamos poder aprobar el proyecto en cuanto solventemos la autorización con carreteras para licitarlo y ejecutarlo antes posible. El parking de Mogán. En esta obra nos hemos visto obligados a la rescisión del contrato por ser necesario modificar algunos aspectos del proyecto, pero sobre todo por la dilación de la empresa constructora en la ejecución de los trabajos. Estamos pendientes de recibir el proyecto modificado, sin tener a día de hoy la certeza del importe de dicho proyecto, pero que no esperamos que sufra modificaciones relevantes. Recordamos que está subvencionado por el Gobierno de Canarias en su totalidad, que es un convenio que ya tenemos prorrogado su ejecución con un plazo de diciembre de 2023. El parking de Arguineguín, me remito a la respuesta facilitada en la pregunta del Partido Socialista. Y por la Gran Canaria 500, la entrada de Guineguín. También nos hemos visto obligados a rescindir el contrato para la necesidad de solventar en el trazado del túnel subterráneo la aparición de una línea eléctrica de alta tensión que no aparecía en los planos de instalaciones cuando se proyectó la obra. Y además, pues, la dilación por parte de la empresa constructora, también en este caso, en la ejecución de los trabajos. En la Junta de Gobierno de esta semana se aprobó el nuevo proyecto por un importe de 1.123.000 euros, con un plazo de ejecución de ocho meses. Si bien saben, el importe pues vendrá dado por la licitación, así como el plazo, porque uno de los criterios que hemos puesto en esta licitación es la reducción del mismo y así como un aumento de penalidades por día de retraso. Por lo tanto, el expediente ya está en contratación para su licitación con trámite de urgencia y la subvención de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias que tenemos está prorrogada el 31 de diciembre de 2022. Permíteme, Ernesto, aquí una cosa. En relación al paseo peatonal subterráneo, bueno, esta alcaldesa ya se reunió con los empresarios de la zona para explicarles cómo iban a ir los nuevos plazos y también decir que prácticamente ya todos los obstáculos que podían generar esa obra ya están salvados. Es decir, ahora la nueva empresa que lo pille y tendrá que ir mucho más rápido. El plazo de los ocho meses, bueno, es una estimación que han puesto los técnicos municipales, pero entendemos que tiene que ser mucho menor. Si tenemos suerte y lo coge una empresa, solvente, seria y con respaldo, ¿no? Entonces, bueno, decirles eso, que prácticamente todos los escollos que se han encontrado con antelación han sido subsanados, ¿vale? Y ahora tendría que ir rodado. No tendría que haber ningún tipo de problema con esta obra, con la nueva empresa que lo coja. Y con respecto a la última pregunta, pues el motivo de la resolución del Gobierno de Canarias viene dado por la interpretación que hace del porcentaje subvencionado y que aplican a los importes de los proyectos modificados en las dos primeras anualidades. Nosotros no estamos nada de acuerdo con esta interpretación y, asesorados por nuestros técnicos y jurídicos, hemos planteado un contencioso que está pendiente de resolverse. Hay que destacar dos aspectos. El primero, que la subvención es finalista y el objeto de la misma, que es la construcción del edificio de aparcamiento con dos plantas y plazas en la parte superior. No se ha visto alterado en ningún momento. Y segundo, que el importe de los aumentos de los modificados que se han asumido con fondos municipales y no del propio FEDECAM. Es decir, que la subvención del FEDECAM seguía siendo siempre de los cinco millones de euros, aunque variase el proyecto. Y nada, quedamos a la espera de la resolución del contencioso planteado, que esperamos que no sea favorable. Bueno, aquí lo que nos sorprende es que, en medio del partido, los criterios por parte de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias se cambian, pues, de aquella manera. Por ejemplo, no hace muchos meses, cuando saltó el tema del volcán, pues, nos sale la Consejería de Hacienda diciendo que, en referencia a los fondos del FEDECAM gestionados por los cabildos, y viéndose afectado el cabildo de La Palma para ejecutar los fondos del FEDECAM, pues, bueno, que les iban a ampliar los plazos, entendemos que al cabildo de La Palma, de forma justificada. Ahora, lo que no entendemos es que se le amplíen los plazos a todos los cabildos por el volcán de La Palma. Y, encima, dejándonos a los tres ayuntamientos que hemos optado a proyectos fuera de esa ampliación de plazo. Entonces, las reglas de juego, la Consejería de Hacienda, según las cambias, según los criterios. Por eso entendemos, y hemos interpuesto un contencioso administrativo, porque entendemos que se está vulnerando el documento que suscribimos en su día con unas condiciones que no se están respetando. Entonces, bueno, lo que no entendemos es que las reglas de juego cambian, según qué criterios, para quiénes, dejando a los ayuntamientos fuera. Y extendiendo ese beneficio, por supuesto, más que claro, al cabildo de La Palma por el volcán para ejecutar los fondos del FEDECAM, siéndole extensible a todos los cabildos del resto de las islas. A ver qué tiene que ver el resto de los cabildos de otras islas para ampliarles el plazo por el FEDECAM por el volcán de La Palma. O sea, son cosas que, bueno, las vamos a seguir peleando y las seguiré diciendo donde sea necesario, porque son totalmente discrecionales por parte de la Consejería de Hacienda en este sentido. Continúa, Ernesto. Ania. Con la segunda pregunta, la cuarta pregunta de don Artemis. Durante el 2021, la radio televisión Mogán ha tenido un contrato de publicidad remunerado en el mes de diciembre, el cual justificará la cantidad a lo largo de este mes mediante registro de entrada. Pero hay que tener en cuenta la crisis sanitaria a la que nos estamos enfrentando, donde ha dejado unas consecuencias económicas en los negocios de Mogán, donde también hay que recordar que este grupo de gobierno, para ayudar a paliar estas consecuencias a los empresarios del municipio, puso a su disposición de manera totalmente gratuita la radio televisión de Mogán para publicitar sus negocios durante el 2021. Nada más. Muchas gracias. Vale. ¿Y Tania? Buenos días. Respecto a las pymes, comentar que la publicación de la resolución definitiva está en el tablón de anuncios de la página web del Ayuntamiento desde el pasado 21 de enero. La situación en que se encuentra el expediente ya pasó por lo que era la fase de intervención, el reconocimiento de obligación, está en la parte de tesorería, por lo tanto va a proceder el pago. Empiezo a explicar un poco los motivos del retraso, que era un poco también su pregunta. Recordar que fue el 9 de abril, cuando se publicó provisionalmente en el boletín oficial de la provincia, lo que era la modificación presupuestaria. Tiene que estar 15 días hábiles abiertos para el periodo de delegación y el 12 de mayo en el boletín se publica la parte definitiva de la modificación presupuestaria. Una vez eso, tenemos que desarrollar la base. Hay que comentar que era una base completamente nueva, que nos cogía de nuevo a todos, en este caso a los técnicos y demás, que teníamos que redactar porque era algo novedoso. El 3 de agosto se aprueban las bases en la Junta y el 11 de agosto del 2021 se publica en el boletín oficial de la provincia, abriéndose el plazo para presentar documentación del 12 de agosto hasta el 12 de septiembre. Hasta ahí el procedimiento de un poco que en este caso los pymes y los autónomos presentaron la documentación. Se presentan nada más y nada menos que un total de 613 solicitudes, que ya es un volumen bastante importante, las cuales debían estudiarse y además comprobar la documentación. Que paso a detallar porque creo que es importante comentar porque la verdad que generó un volumen de trabajo importante. La declaración responsable no estar en curso en alguna de las prohibiciones para la obtención de ser beneficiario. El DNI nada, lo que era la identificación fiscal, la copia de escritura de constitución y de los estatutos de la persona jurídica actualizado inscrito en el correspondiente registro, teniendo que comprobar que todo está correctamente. Además, la documentación acreditativa de la condición de microempresa o pequeña empresa, que tiene que presentar también el certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, el balance general de cuentas y pérdidas, informe de la vida laboral del solicitante, certificado de situación del censo de actividades económicas, estar al corriente con la hacienda estatal, etcétera. Es decir, un volumen de documentación importante a estudiar. Luego tuvimos que hacer el requerimiento y, como sabes, hay empresas y como las personas que esperan al último momento para presentar la documentación. Ya nos atrasa a nosotros la manera de seguir el procedimiento. Tuvimos que requerir a 386 entre pymes y autónomos, para luego, cuando nos contestaran, tener que volver a estudiar esos nuevos expedientes de que estuvieran completos. Además, hay que sumar que ese propio personal está haciendo otras tareas. Es decir, servicio de la ADL, atención al ciudadano, temas de plan de empleo y demás. Continuamos con el expediente, pero ya no solo depende de nosotros, sino que tenemos que contar con tráfico para la parte que nos conteste lo de las licencias, que estén correctos, como van gestión para que nos contesten al tema de lo que son el censo de actividades económicas. Tenemos que contar con fomento para que nos dijera lo de las licencias. Por lo tanto, entre la actividad nuestra más la del resto de los compañeros que tienen que, además, ayudarnos a informar, pues, desgraciadamente, se nos alarga en el tiempo. Pero ya está publicada. Si nos tenemos que disculpar, nos disculpamos, por supuesto, pero es porque el volumen de trabajo es importante y son expedientes bastante engorrosos. Y por eso publicamos el 21 de enero la resolución definitiva. Y sin comentar que, finalmente, de los 500.000 euros que nosotros prevíamos que se iban a consumir, solo se concedieron 130.800, porque de 613 solicitudes solo cumplen 218. Entonces, es lo que les quiero comunicar y que las pymes y los autónomos pueden consultar la resolución ya en el tablón de anuncios de la página web del ayuntamiento. Por mi parte, nada más. Ayer ya se empezó a ingresar porque ya me llamaron a mí. Ah, probablemente porque ya, entonces, Tesorería acabó con la parte del trabajo de ellos. Ya están ingresando, ¿vale? Desde ayer. Vale. Vamos a… Michael, la justificación de la… de incorporar esta moción, la voy a decir yo, porque se cayó el otro día la experta, es decir, el compañero Michael presentó la moción en tiempo y forma, se nos cayó el sistema informático del ayuntamiento y, bueno, y entre una cosa y otra el retraso fue el que es y la hemos tenido que incluir por urgencia. Entonces, ¿votos a favor de incluir la moción por urgencia? Muy bien. Don Michael. Sí, paso la lectura. El objeto de… bueno, es una moción que presentamos para que se inicie la modificación, una nueva modificación, aunque no sé realmente ahora cómo se ha retirado esta de hoy del orden del día la modificación inicial que se pretendía cómo va a quedar. Pero en este sentido es para modificar la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras. Y paso la lectura. El objetivo de la propuesta es bonificar en los casos previstos por ley que la normativa municipal en la actualidad no recoge, que podrían beneficiar la mejora de la movilidad, la vivienda social o la sostenibilidad medioambiental. La modificación propuesta podría contener los siguientes supuestos. Tendrán derecho a una bonificación las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo y que justifique tal declaración. También, por otro lado, tendrán derecho a una bonificación las instalaciones de sistemas de aprovechamiento térmico-eléctrico de la energía solar, que no tengan carácter obligatorio de conformidad con lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación. Luego, hemos propuesto otra bonificación para aquellas instalaciones y construcciones y obras realizadas para favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas de movilidad reducida en inmuebles ya terminados que carezcan de este tipo de instalaciones. Y, por último, una bonificación para la construcción de viviendas sujetas a algún tipo de régimen de protección oficial. La propuesta de acuerdo es un único punto y es que se inicie, pues en el menor tiempo posible, una nueva modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras con el fin de valorar e incorporar las bonificaciones que se detallan en el cuerpo de esta moción. Y, bueno, la justificación realmente era que habíamos presentado unas alegaciones a la modificación inicial que había instado el grupo de gobierno y las mismas fueron inamitidas por no centrarse realmente en el objeto de la modificación que ellos proponían. Por lo tanto, la Técnico lo que nos instaba era que se iniciara una nueva solicitud de modificación y lo que hemos hecho presentarla al Pleno, pues yo creo que es bastante asumible. No hemos planteado aquí ningún porcentaje en cada uno de los supuestos, sino que, bueno, que se inicie esa valoración de, bueno, que corresponda en cada uno de los supuestos. Nada más. Vale, don Artemi. Sí, no tenemos inconveniente en apoyar la moción que presenta el Partido Popular. Vale, nosotros no tenemos ningún inconveniente si me quitas en el menor tiempo posible. Porque ¿cuánto es el menor tiempo posible? ¿A lo largo del año? ¿Lo podemos dejar a seis? ¿Tenemos el compromiso? Sí. Sí, sí, sí. Venga. Vale, venga. ¿Sometemos a alguna intervención más? No. ¿No? ¿Sometemos a votación? ¿Votos a favor? Por unanimidad. Pues nada, con esto ponemos fin a este Pleno Ordinario. Muchísimas gracias. Buenos días. Se levanta la sesión. Gracias. Gracias. Gracias.